bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo soy Juan 93 y bueno como ya dije en mi anterior vídeo informativo voy a hacer los vídeos unos gameplays de los juegos que tengo de las consolas que tengo de la ps4 ps3 y wii u para que esos gameplays es muy sencillo para sustituir los video blogs que tanto os han gustado mucho el del partido contra filosa es el más visto en mi canal muchas gracias a todos por el apoyo y espero seguir mostrando más biologs igual pero en este caso no sabemos a dónde será el próximo destino no sé qué lugar acabará pero en fin dejemos que el tiempo lo diga no decidan pues para yo estoy aquí voy a enseñaros los juegos que tengo de las tres consolas ya mencionadas decimos empezar con de la wii u como estáis viendo sólo tengo dos y son los dos juegos los juegos que más se ven por youtube con los más demandados supermayomaker y mayokal 8 pero claro claro de la wii u no de la switch estoy esperando a ver si lo puedo comprar el final de este año o sea en diciembre y dependiendo de esto que haya porque la switch está siendo un éxito rotundo que lo sepáis pero bueno la posibilidad está ahí si queréis algún si queréis que grave unos gameplays de mayo carocho o mayo maker me decís en los comentarios y el nombre del juego en cuestión eso es de la parte de la wii u vamos ahora con las de la play 4 que por cierto mi gran amigo de bayán abraham ya tiene su ps4 en su caso la ps4 pro felicidades para él y va a subir una serie de canales de vídeos de la del videojuego de terror outlast en su caso trinity se llama así bueno que si cuando lo suba pasar por su canal que seguro que le dais la vida en el día a él abraham pero en fin no vamos a hablar de abraham vamos a hablar de mis juegos fifa 17 y como ya ha anunciado anteriormente no va a ver en mi canal juegos de fútbol para eso ya está abraham con el pez de 2017 y 2018 y etcétera etcétera así que mi 27 no me veréis grabándolo porque ya hay muchos canales que lo hacen como doctor el pollo por ejemplo y otros más canales dedicados a fifa otro juego lo que sí podía subir es el 237 y es que me encanta la w w desde hace años que soy fan de esa promoción de lucha desde la nube selección desde que luchaba soundmikels y me hace un detalle y todo tipo de más pues soy un gran fan de la w w pues si queréis que grave el 27 pues lo mismo comentarios y poned el nombre del juego junto que planteo subir es el bat y fin uno es que no es que no me gusta mucho loco de disparos pero lo mismo para el gallo duty que lo que estáis viendo aquí aquí y creo que ya está y creo que ya está y creo que ya está ShadowMondor tampoco lo subiré por lo mismo no me gusta demasiado los juegos así de acción todo tipo de más de fin me aburrido pero es así es lo que me interesa es el 27 bueno el 27 pero no voy a subirlo porque ya son muchos canales que ya lo hacen veré si compraré un juego más pero eso nos hablemos dentro de un tiempo y terminamos con los de la ps3 que ya son aún más juegos que su antepesor no sé también me estoy planteando pero bueno la posibilidad está ahí comentarios lo suban en skyrim lo más seguro que no subiré es que por las mismas razones lo mismo del falcry 3 y 4 misma situación un poco así podría traer es el dragon morpeta me encanta dragon boy desde hace años que me encanta desde que lo veía por cuatro a los que veía como goku vencía a freezer a él a mister bubu bueno a mister bubu bueno bubu en como entre los españoles lo siento pero es así se llama así según nosotros al al monstruo del chique grosano en fin si queréis que suba con más lucha de dame un gol decidme en los comentarios y dame un espectáculo límite estamos tal vez también lo suba me encanta bueno eso sí que es una de las excepciones una de las excepciones que podría hacer son el juego de acción me encanta esta gol bueno no me encanta tanto pero bueno me gusta el juego así que ahí está el WD13 si es un show sube paso de moda si tienes el WD17 con galillos también si tienes el WD13 pues muy sencillo para crear historias o sea hacer una historia del misterio de nazis algún combates absurdos tiene una historia sobre mí seguramente pero en fin que si queréis historias y todas esas cosas comentarios WD13 y como no Kai Uduti hasta reventar Kai Uduti Kai Uduti Kai Uduti Kai Uduti Kai Uduti y el 2K15 que bueno ahí está pero no es casi lo mismo que el WD17 pero no es casi lo mismo que el WD17 el WD17 es de antiguo y pocas opciones que da que da WD24 en fin estos son todos los juegos que tengo por el momento decidme en los comentarios nuestro juego Jaulito y el que tenga más votos pues bueno el que tenga más comentarios es el que subiré en el primer puesto de mi canal el próximo mes finales de junio va a ser el comienzo de esa nueva sección videojueguir de WD3 así que por mi parte me despido ya sabéis dale like suscribiros si no lo estáis aún dale a la campanita para no perder ningún video que haga en el futuro y lo dicho pasaos por el canal de Abraham para ver Outlast que en mi caso no voy a verlo pero para proporcionarle pues ahí está en fin que si queréis verle pasad por su canal Ablandes su canal lo veréis en la descripción en fin dicho esto me despido nos vemos en el próximo video y por cierto os recomiendo ver el último video que he ubicado es sobre las anécdotas una anécdota que más me ha marcado a mi en mis 23 años de vida aquel viaje a Atlética no los podéis perder os recomiendo ver los 117 minutos donde narro todo y todo demás por favor en fin que dicho esto me despido nos vemos en el próximo video hasta luego chavales y chavalas jajaja vamos a mirarlo bien genial Du duri 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 um dulululululululululululuurl